Muchas veces me preguntan cómo fue el primer contacto con el cartel. Se materializa casi siempre de una misma manera. Una primera conversación, uno va y tú les dices, mire, yo soy un periodista español que trabajo para Discovery Channel, que hago un programa serio, que hemos entrevistado a las FARC, a los talibanes, que sabemos cómo hacer esto. Y ves que el tipo se te queda mirando y dice, ok, lo que sea, lo que usted me diga, pero es que yo a usted no le conozco de nada. Si usted está aquí hablando conmigo ahora mismo es porque yo confío en la persona que le ha traído a mí, en su contacto. Y quiero que entienda una cosa, y es que si algo sale mal yo voy a hacer responsable a esa persona de lo que ocurra. Es posible que tome represalias contra él y es posible que la mate. Entonces usted, señor periodista, tiene que entender, necesita entender en este momento, que esto no es un juego. Y que, de alguna manera, usted se está echando a la espalda la vida de estas personas, de esos trabajadores, de esos productores locales que han trabajado con nosotros, que han sido, en algunos momentos, el contacto o quien ha facilitado el contacto y que se echan encima una responsabilidad tremenda. Hacia ellos va mi reconocimiento, el reconocimiento de todo nuestro equipo y el reconocimiento de que, sin ellos, solo somos paracaidistas en una realidad que no es la nuestra. Elegir a esas personas y elegirlas bien es gran parte del éxito o el fracaso de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!